USS, esta es la Liga de la Justicia. La ayuda va en camino. Asegure su posición en que hablaba. Nos acercamos. No somos los únicos. Tenemos compañía. Descenderé. Funcionó. ¿Qué decías? Esos marinos no sobrevivirán si seguimos en este juego. ¡Vamos! ¡Fuja! 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 ¡Alto! Violaron las fronteras soberanas de la Atlántida. Márchense o serán destruidos. Nos disculpamos por la intromisión. Respondíamos a una llamada de auxilio. Debieron quedarse en la superficie donde pertenecen. Por favor, los hombres a bordo se están ahogando. Pueden salvarlos, pero la nave se queda. De ningún modo. Es un submarino nuclear. Si creen que daremos la vuelta y nos iremos. ¿Qué les hace pensar que tienen otra opción? Tiene razón. El tiempo se acota. Ese es el último. Escóltenlos a la superficie. ¿Qué les hace pensar que tienen otra opción? Saben, todo esto pudo evitarse. ¿Cómo? Vengan y presenten sus quejas ante la Asamblea Mundial. Negocien por la paz. ¿Que vaya a rogarles como un mendigo? No, parece ante ellos como un rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!